Raymer y Vladimir Meregildo Durán, de 20 años de edad, resultó herido de bala a manos de dos hombres en un puesto de comida, ubicado en la calle principal del municipio de Castillo. Familiares de la víctima ofrecieron detalles de lo sucedido. El hijo mío fue a comprar cena antes de acostarse, entonces estaban discutiendo por el turno de que despacharan a uno primero, entonces a mí me dijeron, como que ellos se metían en discusión ahí, no sé si llegan a agredirse, entonces el otro muchacho jaló la pistola y le disparó por eso, por ese inconveniente. No, no se conocían ni nada, se juntaron ahí ese día que él fue a comprar cena para irse para la casa. ¿Cómo se llama que le disparó? Todavía no tenemos nombre exacto, no sé cómo se llama. ¿Esperan ustedes entonces de las autoridades de la Policía? Que lo agarren y que hagan justicia con él. ¿Se intenta justicia con él? Claro. En tanto que la víctima se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul, de este municipio de San Francisco de Macorís. Para NTN Reporto, Joanny Paulino.